¡Gracias! 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 Mati, preguntarte, ¿argentino de qué parte? ¡Argentino del norte de Santa Fe, de Reconquista más precisamente! ¡Reconquista! ¿Santa Fe, San Lorenzo, queda cerquita de por ahí? No, bastante lejos. Está más cerca de Resistencia, de Chaco, que de la provincia, que de la capital de Santa Fe. Sí, está a 300 kilómetros al norte de la capital de Santa Fe. Perfecto, perfecto. Bien, pará, porque en verdad Rosario dicen que está terrible. Sí, estamos a 500 kilómetros de Rosario, Reconquista. Ah, entonces está más lejos que yo en la capital. Bien, más al norte, sí, sí, sí. Bien, viste cómo me llevo bien con la geografía yo. Sí, bien ahí. No, pero, a ver, gracias a las 100 personas, ¿eh? No es una locura de 30, 40, pero ya pasamos a 100. Así que gracias a todos por acompañarlos, por lo me gusta también, ¿eh? Quiero que sepan que somos de pedir mucho me gusta acá con Fago, con Loli, con todo el equipo, porque el me gusta nos ayuda mucho con el algoritmo en YouTube, así nos ponen un poquito más alto. Sí, es una manera más de contribuir, está bárbaro. Exactamente. Mientras todos puedan, que sea todo gratuito, mientras nos puedan ver, que en verdad es tiempo, hoy el tiempo vale oro, pero si nos pueden hacer compañía, súper, súper agradecido. Eh, Mati, a ver, ¿hace cuánto que emigraron? Porque son familia tipo ustedes. Familia tipo de cuatro personas, sí. Victoria, mi mujer, Felipe, el mayor de los dos niños, de ocho, y Camilo, de dos años. De ocho y de dos. De ocho y de dos, sí. Bien, ¿y hace cuánto que emigraron? No, hace cuatro meses, estamos tocando los cuatro meses ahora, recién llegaditos. Cuatro meses, cuatro meses. Sí, esperá, esperá, porque habrán pasado cosas en cuatro meses. Pero, cuatro meses que parecen dos años. Ah, sí, se te alargó. No, no, digo, por el vértigo y por todo lo que uno hace de principio, la verdad que es una ruleta rusa. Más que una. ¿Y cómo fue esa toma de decisiones? Una ruleta, te dije, no una montaña. Una ruleta. No, 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 una paradoja nada más. No, 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 espectacular. Es todo positivo, la verdad que mucho crecimiento personal, familiar, la verdad que muy lindo, muy nutrido todo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y por qué tomó la decisión, Mati, de irse de acá, de Argentina? Sí, y en la general creo que por ahí lo que comentan todos cada vez que entrevistás, por ahí la frase que mejor queda es decir un cambio en calidad de vida. Si bien lo veníamos con Victoria, mi esposa, procesándose mucho tiempo, hablo de seis, siete años atrás, no es argentino. Sí, sí, Felipe el mayor era muy chiquito y ya habíamos arrancado con un poco la idea esta de emigrar, nos interesaba, nos gustaba. Con el tiempo vinimos a Europa de vacaciones, conocimos un par de países, estuvimos en España, en Francia, Bélgica, además Suiza. Y bueno, y después con el correr del tiempo, Victoria y los chicos tienen ciudadanía lituana, algo poco común. Sí, primera vez, igual quiero aclarar que Lituana es la primera vez que escucho, sí. Sí, incluso acá con todos los trámites que hemos hecho, es frecuente que se sorprendan, aún estando dentro de la comunidad europea acá, que se sorprendan que tengamos, que ellos tengan la ciudadanía, la doble ciudadanía lituana en este caso. Bueno, pero vos también estás tramitando los trámites. Estoy, sí, ya he hecho toda la presentación, solo me queda que esperar el favorable de mi tía. Ajá. Así que, sí, sí, en cuanto a trámites, la verdad que por eso te decía mucho vértigo, pero nos ha salido todo muy rápido, muy bien. Si bien es muy trivial, hay gente que les lleva poco más tiempo que a otros. Sí, la palabra burocracia, ¿no? Que se escucha muchas veces, que dicen que los trámites, capaz que a uno le sale mucho más rápido que a otros. Y también, aclaro por las dudas, ¿no? Cada uno cuenta su experiencia y cómo ve las cosas. Yo, a ver, porque también ayer entrevistamos a Leo y, bueno, comentó su experiencia, también comentó de cuánto ganaba y demás, pero bueno, son estilos de vida diferentes, calidad de vida diferente y lo llevan por donde ellos quieran. Mientras no, acá no digo que nos mientan, pero la idea es que cada uno pueda contar y pueda aportar su granito de arena en decir, che, bueno, a mí me fue así, a mí no me gusta esto, capaz que a otra persona le gusta o se lo banca. Es, ¿no? Una experiencia propia. Cada emigración es una experiencia propia. Creo que va por ahí, no generalizar, y si no, más bien ir contando la historia a cada uno, es muy personal. La realidad es que, en nuestro caso, Victoria, mi esposa, fue la que estuvo a fondo con toda esta cuestión de papeles y demás, y se asesoró muchísimo, mucho tiempo de preparación, muchísimo más del que empeñé yo, particularmente en esto de los trámites, y eso también hizo que hoy tengamos todo en regla rápidamente, digamos. Por ahí venir acá y empezar a desandarte recién acá, seguramente que es más complejo porque también traes el tema del lugar donde vas a vivir, el tema del colegio de los chicos, el tema bla, 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 y se te junta una pelota de cosas. Armar todo eso es complejo si no lo tenés en claro las prioridades. Y en su momento, hace 6, 7 años atrás, cuando empezaron con todo este proyecto de querer emigrar, ¿iniciativa de quién de los dos? Porque viste que siempre hay uno que le pinta, che, te parece que, y viste que insiste un poquito más como para ver si el otro se puede contagiar o no, o fue de los dos en conjunto. No, yo soy un poco más inquieto que Vicky, y de igual manera la que tuvo el juzaje con la ciudadanía fue eso, así que, pero bueno, el viaje que hicimos en 2018, hace 5 años, que vinimos un mes a recorrer un poco, y a visitar amigos y demás, y familiares que teníamos en Europa, en ese viaje terminamos de cerrar un poco la idea de lo que me cuentan, de lo que leí, y de lo que veo, digamos. ¿Y qué quiero? No, en el 2008, y en el 2008, más bien. 2018. Ah, 2018, perfecto, yo me confundí, ¿sabes lo que se me vino? El 2008 de España, se me vino un momento re complicado. No, 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 2018. Viste, qué raro el 2008, digamos, que hayan pasado por ahí y le hayas gustado un momento re complicado. No, no, ahí fue. El 2001 acá, viste, viene el 2001 y ya no me vengo nunca más. Pero, a ver, bueno, pero en ese momento que fueron de viaje, le gustó. ¿Qué es lo que le gustó en ese momento? Que dijo, che, mirá qué lindo. Y un poco redundar en lo que habla el orden, por ahí que todo funcione medianamente síncrono, que vos te organices para hacer algo y puedas concretarlo realmente, que no te surja mayor complicación en eso. Lo del transporte es lo común que uno habla, pero es una cosa. Después en la calle también el respeto, con los peatones. Son países muy viejos, también tienen una cultura riquísima. Entonces te metes en un museo, te metes en una galería de arte y vas viendo un montón de cosas que por ahí nosotros en la Argentina las tenemos muy distantes. Con nuestro país que tiene un montón de cosas preciosas, sin duda. ¿Verdad? Pero bueno, la realidad es que son varias cosas las que uno mete en la bolsa y después hace el equilibrio ahí. Qué bien. Y en ese momento, como me comentas, tenías amigos, tenías familiares ahí en España también. ¿En España? En España amigos, sí. Amigos en Suiza y familiares por el lado de Vicky. Su hermana estaba viviendo en ese momento en Suiza, así que también hicimos una visita por ahí. Ahora, yo te pregunto, porque viviste Suiza. No sé si está más avanzado que España. No hace falta que me lo respondas, pero ¿por qué España directamente? Por el idioma. Y sí, inicialmente, como ya era un cambio significativo, sobre todo para los chicos y puntualmente para Felipe, que es el más grande, que tiene todos sus amigos, estaba en tercer grado de la escuela primaria, actividades extraescolares y demás. Además, familia grande de mi parte, familia grande por parte de Vicky también, familias muy presentes. Entonces, como que teníamos que decidirnos y tratar de venir a un lugar en el que nos sentamos lo más cómodo posible. Qué bien. Lo del idioma fue la primer barrera que había que sacar de lado. Y la cultura también, porque va atado a eso, digamos. Sí, sí. Y ustedes cuando fueron en el 2018, ahí me corrijo si te estaba por decir el 2018, cuando fueron, fueron a Madrid, la típica Madrid y Barcelona, ¿fueron a Alicante también donde están ahora? No, 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 no. De España solo estuvimos en Madrid. Sí, después fuimos a la típica París, hicimos Bélgica, hicimos Estrasburgo, Zúrich en Suiza, Lausanne en Suiza, Niza en Francia. Pero sí estuvimos solamente en España, en Madrid. Y ahora te pregunto, porque estás en el barrio San Blas, en Alicante, ¿sí? Exacto. Es el sureste, ¿estamos bien? Porque no es el sur, me dicen. Sí, sí, sureste, estamos cerquita del mar, estamos cerquita del mar. Está pegadito en Sánchez Diputación, que es un barrio que muchas veces he escuchado que te lo nombran en las entrevistas. La playa del Postiguet también, ¿no? Claro, estamos cerca, estamos cerca del Postiguet. Qué bien. Sí, la verdad, la verdad me decías, me decías que como barrio por ahí después cuando nos metamos, un golazo. Un golazo, ¿sí? Sí, sí. Bueno, cuando hablemos del barrio San Blas, quiero que me cuentes, y es económico o no, o sea, hay lugares para tener en cuenta, ojo si miran con hijos porque no me gustó esto, o hay lugares que no me gustaron, como Juan 23, que dicen muchos, ¿no? Como el Raval en Barcelona, las mil viviendas y todo eso, pero yo te quiero preguntar, ¿por qué Alicante? ¿Por qué Alicante? Alicante, lo primero era escaparnos un poquito de las grandes ciudades. Nosotros venimos de una ciudad chica, de una ciudad de 6.000 habitantes, muy tranquila, y era escaparnos un poquito del Barcelona o del Madrid, ¿sí? Eso de arranque. Y a partir de ahí, con sesgos naturales, que tenga montaña y que tenga mar en lo posible, y coincidía que acá tenemos las dos cosas, así que, bueno, estuvo Málaga en un principio, estuvo Almería en un principio, estuvo... Pasa, 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 bueno, sí, a muchos les pasa eso, creo que tienen 3, 4 destinos como para elegir, y bueno, y están todos con esas, están todos con Alicante, Valencia, Málaga, o, no sé si Almería está ahí. De Valencia hasta Málaga, trazando toda la costa, lo que vas a encontrar ahí. Todo playa, quieren, sí, sí, es una cosa de loco. Nadie elige el norte, es una locura. No sé si te diste cuenta de eso, que el 80% es todo el sur sureste. Sí, 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 tal cual, tal cual. Es atractivo siempre el mar, claramente, más nosotros en la Argentina, que estamos, nosotros estamos a 1.200 kilómetros del Mar del Plata, o sea... Sí, 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 yo estoy a 600, más o menos, sí, es una locura. Pero, pero bueno, y estamos a 800 kilómetros de Córdoba como montaña, o sea que, qué sé yo. Y ahora ahí, estás ahí nomás, estás apuntando. Sí, tengo acá atrás, sí. Es otra cosa, ¿no? Vos te pensás, a ver, en la búsqueda de decir, bueno, Alicante, ¿puede estar cerca de la playa o por otros motivos, Alicante en especial? ¿Por trabajo, una oportunidad, no sé, algo particular aparte? ¿Contacto? Sí, sí, varias cosas. Lo primero era esta cuestión de la naturaleza, de por ahí estar en una ciudad más distendida, como te decía. También dentro de la comunidad valenciana en cuanto a posibilidades laborales, también vimos que era interesante. ¿Ah, sí? Sí, sí. La comunidad valenciana en general, puntualmente Alicante tiene esa cuestión que sabemos todos que es muy turística, y hay rubros en los que quizás hay mayor puja y otros rubros que solo trabajan mucho en verano. Pero en general, la comunidad valenciana, los pueblos cercanos, qué sé yo, Donil, Castalla, Ibi, Alcoy, son todos pueblos a nivel industrial. Yo soy ingeniero. A nivel industrial, muy atractivos, muy atractivos. Sí, mira. Y a ver, eso me gusta mucho sobre el tema laboral, porque mucha gente dice, a ver, yo paro, no sé, en Alicante, pero ahí salí a laboral, me imagino que sí, en el tema de hostelería muchísimo, ¿no? Hay mucho... Sí, sí, en lo que es el verano, ni hablar hostelería y gastronomía, en el top. Qué bien. Después a nivel comercial también, a nivel comercial, porque pensá que es una ciudad que tiene algo de 350.000 habitantes, y en agosto toca el millón, o sea que triplica su población prácticamente. ¿Y vos estás recibido, me dijiste ingeniero? Industrial. Industrial. Uh, estás re bien ahí entonces. ¿Y homologar y eso? En mi caso, no porque los puestos técnicos, salvo que quieras participar en algún trabajo de índole pública, no es tan necesario, las empresas te contratan porque son cuestiones más técnicas. Por ahí en lo que tiene que ver con la rama de la medicina, por ejemplo, mi esposa es fisioterapeuta, lo que es quinesióloga en la Argentina, y esa está en su proceso de homologación, que se va un tiempo. Todo lo que tiene que ver con la rama de la medicina, psicólogos, médicos, ginesiólogos, lo que fuere, es un poquito más complejo porque te lo exigen con mayor rigurosidad la homologación. ¿Y costos? ¿Sabés de costos? Como para, no sé si tirás un número, pero por qué. ¿Costos de homologación? La verdad que no, pero sí sé que es muy arduo, mucho adjuntar papeles, mucho tiempo, muchas horas, porque la he visto a Vicky durante largo tiempo. ¿Pero lo viene gestionando todo sola? Sí, lo hizo completo y antes de venirnos alcanzó a presentar todo, o sea que ya tienen más de cuatro meses en su proceso de homologación. Muy bien. Yo te pregunto esto porque hay gente que dice, che, lo puedo hacer solo, tardo mucho más, es muy complejo. Bueno, vos me dijiste que lo está haciendo todo Vicky y todo. Es complejo seguro que es y que te demanda tiempo, nervios y demás cuestiones, también en la parte económica no sé exactamente, pero sí que pagás, que estampillado, que firmas y demás. Pero sí, sobre todo tiempo y ser aplicado porque tenés que seguir los trámites, tenés que estar, te falta un papel que sí, que no, que esto va apostillado, que esto no y bla, 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 bla. Pero bueno, qué bien. Mirá, acá dice, la arquitectura es igual, pregunta Estudio. No, no sabría decirte en cuanto a arquitectura. Sí sé, por el contacto que tuve con chicos argentinos, arquitectos que están trabajando sin homologar. Ahora, no sé qué grado de exigencia. Lo que hay mucho, mucho, mucho aquí en la Comunidad Valenciana son trabajos relacionados a la obra, en general, a la obra pública. Hacés 100 metros y ves una máquina trabajando, salís de la ciudad, ves otra máquina trabajando. Hay mucha, mucha, mucha obra civil y lo que es ingenieros civiles, arquitectos, proyectistas, calculistas, tienen mucha salida laboral acá en la zona. Perfecto, perfecto. Mirá, justo vos dijiste, acá en la zona, Juanma pregunta, ¿en qué zona de San Blas estás? San Blas Bajo, es muy cerquita de la estación de Renfe del tren, ¿sí? A 200 metros de la estación de Renfe. Qué bien. Tenés todo el alcance, ¿no? Ahí estás bien. Hablar un poquito de San Blas. Hablar un poquito de San Blas para la gente que capaz que se enamora, está diciendo, che, ¿para dónde vamos a Alicante? Vamos a San Vicente de Renfe, vamos al Elche, vamos a Torrevieja, vamos a San Blas. A ver, comentanos un poquito del lugar. Antes de meternos ahí un poquito en el barrio, todos los que nombraste me gustaron, son lugares que hemos visitado y son alternativas muy potables para aquel que esté viendo, por ejemplo, San Vicente. San Vicente es mucho como para estudiar, ¿puede ser? Ahí está la facultad, la universidad está ahí en San Vicente, hay hoteles, hay pensiones para estudiantes, pero la ciudad en sí es muy linda, está comunicada por el TRAM en minutos, estás acá en el centro, en Alicante, el costo de vida es un poco más bajo que en Alicante, y al ser una ciudad preparada mucho para estudiantes, como vos decís, tiene vida. O sea que, por más que sea chica, mucha juventud, mucha juventud. Sí, buena energía, sí, sí. La ciudad muy ordenada, muy limpia, la verdad que me gustó mucho las veces que fuimos. Está muy conectada, bancos, algún trámite te toca ir a hacerlo ahí y demás, o sea que vamos frecuente a San Vicente. Sí, dijiste Elche también, ¿fuiste a Elche? Elche también, sí, los palmerales, exacto. Sí, es una palmera atrás de la otra, sí. Tienen récord, no sé si tienen récord, pero me dijeron que Elche está lleno de palmeras. Sí, en general acá, Alicante mismo, y acá muy cerquita también está el palmeral, que es un parque. Ah, entonces vi al lado mío. Hoy no sé lo que es, lo tenés que conocer, lo tenés que conocer. Yo, así, acá, por videollamada, por mensaje y todo, es un excelente persona, pero es un personaje, como decimos nosotros. Lo tenés que conocer, ya lo vas a conocer. Dale, genial. Después nos ponemos en contacto. Yo lo veo los dos ahí caminando por ahí, por las palmeras, cagándose de risa. No, mirá, chicos, porque es bravo, ¿eh? Es bravo, Andrés Martínez. No, pero le mandamos un saludo también a Andrés, a todo el equipo, a toda la gente que nos comenta acá. Ah, ¿sabés cuántas personas somos? Llegás a ver, Mati, no. No, no veo el número. ¿Sabés cuántas personas entran en un microescolar? ¿Viste los chicos? Sí. Entran 50 personas, más o menos. 50, sí. Bueno, tenemos más o menos 5 micros escolares mirándonos ahora, y 230 personas. Así que gracias, yo, cuando me dijeron eso, me lo pusieron en comparación, yo caí, digo, no puede ser, mucha gente. Pero sí, 220 personas, y gracias a Juanma Ortiz, Andrés Martínez, a Facundo Torres, a Marian, a Jorge González, a Joaquín Hernández también, que está presente, o nos escucha de modo radio. Pero, bueno, mucha gente que está en ese formato porque está trabajando o está limpiando, cocinando, lo que fuese. Pero, la verdad, la compañía que nos dan en cada directo es hermosísima. Y encima, le están agregando en acompañarnos a las 4 de la tarde, hora argentina, 9 de la noche, hora de España, para ver el estreno, que es lo que estamos haciendo ahora. Pero con un chat abierto para que la gente pueda comentar. Que también te invito, si vos querés, si tenés tiempo, Mati, a la noche, a que puedas escribir unos mensajitos para la gente que te quiere preguntar algo que no puede, ahora a la mañana. Ahí vos podés responder si querés. Gracias a José Cernerón, a Juan García, a Lilian González, a Nancy Salvatierra. Quiero nombrar a la mayoría mientras pueda, si no terminamos el domingo al mediodía. Si empiezo a saludar a todos. Sí, sí. Gracias, en serio. Ahí está. Mati, a ver, ya que hablamos de lugares. Si vos tenés que volver a emigrar de nuevo. Sí. Y ya sabés, a unos lugarcitos como para instalarte con hijos, laboral, no sé, el ocio, tener las cosas un poquito más cerca. ¿Volverías a elegir Zambla? ¿O irías a otro lugarcito? ¿O fuera de Alicante? Sí. No, no. A ver. Primero, hablando un poco de Zamblaz, la verdad que tiene todo, el barrio, todo y todo muy cerca. De hecho, aún siendo cuatro y estando acostumbrados a movernos en vehículo, en auto y demás, no lo necesitamos. No lo necesitamos en estos casi cuatro meses. Todas las actividades que hicimos, o caminando o en transporte público, sin ningún tipo de inconveniente, sea a una ciudad cercana o en la misma ciudad acá de Alicante. Sí, la verdad que todo muy cómodo, muy práctico, muy bien organizado. Y el barrio acá cerquita está todo. Tenés todo. Llegamos justo cuando arrancaban las hogueras, el primero de junio, estuvimos unos días previos en Madrid y después vinimos el primero de junio. Y las hogueras las teníamos a 150 metros de acá. Muchas, muchas, muchas fiestas, ¿no? También muestran, sí. ¿La masclita? ¿Estaba la masclita en ese tiempo o no? Sí, todas. Vimos cómo las quemaban, vimos el proceso de construcción, todo muy interesante. Qué lindo, qué lindo debe ser. Che, por eso yo me quiero ir ya para Alicante. Ya voy a ir 20-24, estoy por ahí, le digo a todos por las dudas. Ya tengo esa ley de atracción que ya se me viene seguramente en aquel momento, porque ya la estoy estirando. Hace dos años que vengo entrevistando y ya me endulzan de una manera que no se da ni idea. Estoy sufriendo por dentro, trato de no transmitirlo externamente, pero sí, ya se va. O sea, las cosas pasan por algo, así que no hay que apurarlas tampoco, ¿eh? Si no, pueden salir mal. Gracias a Alberto Souto, que son bienvenido al canal, a Mariam, a todos. La verdad, a todos. 240 personas en vivo, una locura. No sé cuántos me gustas hay. Si todavía no le dieron me gusta, nos ayudan. Creo que hay como 100 más o menos o más, no sé cuántos hay, pero gracias por los me gustas también. Denle, denle, denle que nos ayude. Y subimos más gente acá en el chat en vivo. Mati. Toma un mate, perdón. Vos tomate, mate, tranquilo. Yo no pasa nada. Yo me aprovecho, saludo, te hago preguntas. Vos respondés a tu ritmo. Preguntarte respecto, porque mira, justo me cayó una pregunta acá, que no lo quiero dejar pasar, lo puse en favorito. Acá, porque justo lo leí. Dice, que hable del mercado de Alicante, donde casi todos los carniceros son argentinos. ¿Es así? Sí. Por lo menos hablé con tres y los tres argentinos, sí. ¿Cómo venís con el tema de conocer a la gente respecto a ciertas amistades y todo eso? ¿Hay mucho más argentino o también te estás haciendo de españoles y los grupos? La verdad que conocimos mucha gente de Sudamérica y de Europa. La verdad que se nos viene dando muy bien tanto a nosotros como adultos como a los chicos. Básicamente, Felipe, que tiene ocho, que ya tiene su capacidad de relación. Ya empezó una academia de fútbol. Está jugando, se está haciendo compañeritos. Este lunes arrancó el colegio. Sí, así que comenzó cuarto grado. Mira, pero ya estaban, ya estaban, estaba anotado antes, estaba en tercero. Ya, cuando ya llegamos y había empezado tercer grado en marzo en Argentina. Hizo marzo, abril y mayo casi completo, hasta el 22 de mayo, una cosa así. Y, bueno, nos vinimos para acá y automáticamente que llegamos a Alicante, lo primero que hicimos, vi quizás tenía programado todo eso, pero bueno, lo primero que hicimos es asesorarnos en materia escolar. Qué bien, qué bien. Y eso está bueno que me cuentes un poquitito, por lo menos, cómo fueron las inscripciones y cómo fue la adaptación de Felipe, ¿no? Yo lo tengo acá, no tengo Felipe, ocho años. Felipe, Camilo va al jardín, hace dos años que se implementó en España, el jardín de los dos años, a nivel público, no obligatorio, pero sí está a disposición, digamos, a partir de los dos años. Este es el segundo o el tercer año, no recuerdo, porque previamente arrancaba a los tres. Ahora, a partir de los dos años, hay jardín. Qué bueno eso, porque le da flexibilidad en horarios para los padres que quieran trabajar los dos, ¿no? Sí, 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 y el colegio y el jardín arrancan nueve de la mañana, algo por ahí un poco distinto a lo que es en Argentina, que es aún más temprano. Y arrancan a nueve, tienen la posibilidad de quedar a almorzar, sí, en el jardín, en el caso, en el jardín Camilo y en la escuela Felipe. Y luego van al colegio público. Van al colegio público, sí, un colegio que está a 500 metros de acá, nos queda súper cómodo, la verdad que sí. Tenés todo muy cerquita. Y acá en Santa Fe, Felipe, en primaria, ¿también iba a un colegio público o privado? Público, sí, 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 público, sí. Bien, ¿y notás alguna diferencia respecto a la atención al alumno, digamos, la enseñanza y todo lo que tenga que ver institucionalmente también? Sí, la verdad que recién comenzó esta semana, nos atendieron súper bien previamente en el interin mientras consultábamos y también estos primeros días, muy a disposición para las consultas, la verdad que gente muy amable. Por el momento no te puedo hacer mayor apreciación en cuanto a la educación. Sí, algunas diferencias con lo que es Argentina, pero por ahí en infraestructura del colegio y demás cuestiones, pero no para hacer una validación, digamos. Perfecto. Y organización respecto a las cosas que hay que presentar, el tema de que, no sé, miren que hay una aplicación para esto, para saber si el alumno viene o no viene. No sé, un ejemplo te digo yo, hay cositas así. Hay un, tenemos una aplicación para los dos, como están en el mismo colegio, compartimos la aplicación. Y ahí informan absolutamente todo. Reuniones, notificaciones, notas, todo lo que tenga que ver con el alumno dentro de esa aplicación. Eso, la verdad, que está muy, muy lindo y muy cómodo. Qué bien, qué bien. Y, bueno, lo tenés a cinco calles, ¿no? A cinco cuadras, como decimos acá, estás ahí nomás. Pero si no pasaba eso, porque creo que lo han anotado en varios colegios o fueron directamente así y dijeron que sí. Fuimos a la Concejalía de Educación, ¿sí? A presentar el pedido para que tengan escolaridad. Y en ese momento, de acuerdo al empadronamiento y al lugar donde vivimos, digamos, nos hablaron de dos o tres colegios tentativamente y nos dijeron que se iban a comunicar con nosotros más o menos a mitad de julio, ¿sí? Previo al inicio de clase y demás. Así fue, un día cualquiera nos llamaron y nos dijeron que tenían su lugar en el colegio Santo Domingo, en este caso. Y así que, bueno, los dos entraron al mismo colegio sin mayor inconveniente. Qué bien, qué bien. Quiero seguir saludando a toda la gente, ¿eh? Hay 260 personas. Gracias a Ricky Colucho, que ya trabajamos también, que le mandamos un saludo. A Gema, también presente. A todos, ¿sí? La verdad, muchas, muchas gracias. Lo vas a tener de vecino. Están todos preguntando. Ahora vas a ser vecino de Andrés Martínez, ¿eh? Así que te vas a llevar muy bien, a ver lo que yo te digo. Es muy positivo, que eso es lo que necesita toda la gente. Estar con gente positiva, con buena vibra. Y eso es lindo poder recomendar para que la gente se una y, bueno, generen cosas muy, muy, muy lindas, muy buena energía, como digo siempre. Bienvenido, sí, sin dudas. Ahí está. A ver, Mati, ahora yo te pregunto respecto a el proyecto, el armado de todo. Que ustedes dicen, bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Me cuentan, me cuentan, me cuentan, escucho, veo. ¿Es tan así? Lo que escuchaste y te contaron en su momento, cuando vos llegaste, porque viste que muchos dicen, no, es todo color de rosa, venite. O venite con este monto que la verdad que, no, te va a ir re bien. Y después llegás, caes en la realidad, la pleta se va, se empezará a desadministrar un poquito bien. Sí, mirá, siempre, como dijimos en un principio, son experiencias personales. Bien. Y por ahí la idea es que ayude un poco. Es relativo, hay cosas que se han dado tal cual nos comentaron, y otras cosas no tuvieron nada que ver, digamos. ¿Sí? Pero también, por ahí esto un poco que comentás. Lo primero es la buena energía y venir con la cabeza preparada para que muchas cosas no salgan de la mejor manera. Sí. Venir lo más ordenado posible, ¿sí? Yo particularmente soy bastante mandado y me puso mucho freno Vicky, mi mujer. Esa ordenó un poco toda esa propuesta que teníamos. Si era por mí eso me venía sin papeles y nada, o sea, buscar más por el deseo que otra cosa, digamos. Entonces, pero bueno, en resumen, creo que lo más programado posible, más cuando tenés hijos y venís solo o en pareja, por ahí tenés que acomodarte en un rincón, te acomodás. O un piso compartido, como muchos están concretando ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Habitación compartida, baño compartido, lo que fuere, está acomodás. O sea, cuando venís con niños, por ahí nosotros queríamos venir con un piso para no estar deambulando por acá, ¿viste? Además veníamos inicio del verano, sabíamos que la ciudad iba a explotar. La verdad que por intermedio de Leticia, que es una chica de Uruguay que hace conexiones para encontrar pisos y demás, ella nos dio una mano muy grande, bueno, y nos consiguió el piso que estamos hoy. Bien. Así que, bueno, en cuanto a la preparación, con tiempo, en lo posible, por ahí te apuran algunas cosas, pero hay que tratar de tener la cabeza un poco fría. Dame un pantallazo, Mati. ¿Cómo fueron? No sé si esos Excel o esas hojas, esas las pisceras que se me han gastado de anotar, 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 de ver plan A, B, C, porque me imagino que, bueno, Vicky, por lo que me dijiste, eran más las que organizaba todo, la que se me había puesto un tema. ¿Cómo fueron esos papelitos, si es que vos me podés comentar, el tema de los costos? Porque viste que uno dice, bueno, pará, vamos a calcularle mil por mes, por el alquiler, por el gasto de la comida, por los chicos, por las dudas, aún imprevisto. ¿Cómo fue eso? A ver, ¿con cuánto habría que ir mínimamente? Yo sé que la experiencia de cada uno, la administración de cada uno es diferente, pero si alguien nos está mirando ahora, poné, que vos me digas, no sé, si venís como modo pareja solo, o venís en familia, familia tipo, a partir de esto. Bien. En principio, cuando fijamos lugar en Alicante y dijimos, bueno, apuntamos a Alicante, que fue más o menos principio de 2022, habrá sido marzo, abril de 2022, definimos lugar. O sea, un año antes de venirnos, ya dijimos, es Alicante. ¿Sí? Perfecto. Podíamos movernos a un Elche, a un Ivi, a un, acá, pero un pueblo cercano, pero era Alicante. Sí, era Alicante. A partir de ahí empezamos a ver muchos videos, entre los que se destacaron tu entrevista claramente y de muchas otras personas que colaboran y mucho en este proceso. Empezamos a sumar lugares, siempre dentro de Alicante, algún barrio, alguna característica que queríamos. Y bueno, y ahí en el medio, pues encontramos a Leticia, que es esta chica que te comentaba. Sí. Nos ayudó un poco a buscar el piso. En cuanto a costos, cuando arrancamos, estaban muy por debajo de lo que están hoy, los alquileres. Acá hubo un detonante, por lo que nos comentan todos, que tuvo que ver con la guerra de Ucrania, Rusia, en el que hubo mucha migración de esos países y mucha de esa gente vino a instalarse a Alicante. Se habla que cerca de 30.000 personas vinieron tanto de Rusia como de Ucrania para estos lados, digamos. Eso que hizo que aquel alquiler que valía 350, 400 euros, pase a valer 600 o más. Muchos de estos inmigrantes que nombramos con poder de compra también, así que también un movimiento inmobiliario bastante importante. Es lo que nos cuentan todos y lo percibimos nosotros también. Así que, bueno, nosotros estamos en un piso, como te decía, en San Blas, un lugar muy cómodo, muy cerca de todo, que te moves a gamba a todos lados, o sea, vas caminando a todos lados. Si querés ir más lejos, usá un transporte público. No necesitás un vehículo. Y nosotros pagamos 800 euros por mes. ¿Para? Sí. 800, 800 por mes. Bien. Pero, hablar con Leticia, ¿fue previamente cancelaron ustedes o cuándo llegaron? No, ahí empieza otra cosa, viste, que al no tener nómina, no tener contrato laboral y todas esas cuestiones, sí, tenés que hacer o depósito, que es lo más complicado, o adelantar seis meses, un año, de acuerdo al propietario. En su momento, fueron más de seis meses seguro. Sí. Bien. Ahora, ¿cómo notas eso? ¿También se está pidiendo mucho un año, un poco más también, o no? Y hay de todo. Lo que sí noto es que no hay más esos alquileres de 400, de 500 que veíamos en 2022. Están todos mucho más cerca de lo que nosotros pagamos acá. Arranca de 500 para arriba del estudio, monoambiente para arriba. Sí, sí. Bien. Yo voy a aprovechar justo que estamos hablando de este tema, ¿sí? Les digo a todos por las dudas para los que nos están mirando desde su país de origen fuera de España o también, obviamente, pueden estar en España y quieren cambiar de provincia. Yo también acá se los voy a recomendar, lo van a ver acá abajo en el banner de movimiento. Alegría Propiedades, que también es una inmobiliaria, como digo siempre, certificada avalada para poder dar todos los servicios, cómo comprar, vender, alquilar, que es lo que estamos hablando ahora y muchos servicios también de inmigración, trámites y todo eso. Que como digo también, uno con los tiempos, como hizo Vicky, para gestionar, uno puede hacer por cuenta propia, pero si no quiere gastar tiempo y quiere contratar a una empresa que esté certificada avalada, ya saben, se los súper recomiendo. Y en el tema de alquiler, lo que acaba de decir Mati, por lo menos con alegría, en Torrevieja, con 5 meses, con 5 meses sin nómina, solo con pasaporte, con 5 meses, el mes entrante, 3 meses por aval garantía que se devuelven cuando se van y el mes de inmobiliaria, como hay una inmobiliaria en el medio, con 5 ya pueden entrar. Si es fuera de Torrevieja, como Alicante Capital o otras localidades, creo que 5, 6 o 7, como muchos, pero pregunten, como digo siempre, consulten todo para salir del lugar, que les muestren por afuera, por adentro, todo. Eso es hermoso ver todo alrededor y hacer un estudio de mercado, como digo siempre, pero eso es una buena opción, por las dudas. Si no se contacta con Mati y le consulta propiedad o lo que quieran saber, pero es una buena opción, le diría propiedades. A ver, Mati, entonces en su momento, más de 6 meses, sin nómina, porque no tenían nómina, no estaban trabajando ahí. ¿Y cómo fue ese lugar que eligieron en sí? ¿Vino amoblado, no vino amoblado? Vino con, sí, con la cocina equipada, con camas, con mesas, sillas, y sí que compramos televisor, un microondas y después todos los elementos de la vajilla, plato. Porque ya vienen, ya vienen más o menos como para tener el ABC, ¿no? Como para poder estar tranquilos. También, también en eso tenemos conocidos que han entrado y tenían hasta un alfiler, digamos, todo. O sea, tenés, te encontrás de todo. Incluso, tenés casos en los que pagan mes a mes y no les piden los seis meses o el año. Hay de todo, realmente. Lo que pasa es que, como te decía, cuando venís en plan familiar y con hijos chicos, tratás de buscar lo seguro. Esa es la realidad. También hay mucha estafa que lo nombran seguido. Hay que tener cuidado. Incluso, en los grupos de argentinos acá en Alicante, frecuentemente se nombra cuidado con esta persona, cuidado con esta página, cuidado. Hay mucho de eso. No solo a los argentinos, al inmigrante en general. Me ha pasado hace unos días ver unos chicos que habrán sido de Ucrania o algún país del este en la estación de tren justamente quejándose de que habían sido estafados con una familia con hijos muy chiquitos. Así que no es solo a los sudamericanos, digo, a todos les pasa. No, no. Por eso sí, como digo siempre, ojo, ojo donde van a caer porque hay cada uno que también emigra y quiere meterse en eso y no está nada certificado solamente porque tiene un contacto de algo por ahí que no se sabe bien cómo es la cosa. Entonces, como digo siempre, remarco por qué lo de Alegría porque es una empresa que hace años que está, está en crecimiento una locura y en Alicante en Dos Reviejas es una locura. Hemos entrevistado a una chica el otro día y nos dijo que se están comprando todo. Pero por eso digo, empresa que está certificada y abalada y eso está bueno también porque te haga la confianza o si no me preguntan a mí por privado, yo lo derivo y le paso el contacto y todo. Cualquier cosa, como me cayó un mensaje el otro día, mirá cuánto puede llegar a estar, yo te paso el contacto, habla con el sector de alquileres o de venta y ellos le van a estar respondiendo. Gracias a Belén García que está presente acá, a Anadelia también, de casa, que siempre también nos escucha ahí que está con los chicos. Gracias a Miriam, a todos. Acá dice, Fasco, ponganle like porque no saben cómo se enoja a Facundo. Yo después me agarra a mí, pero ¿por qué no pediste el like si es tu canal? Bueno, yo no soy de pedir mucho, pero bueno, ahora me está acostumbrando Facu, hinchas a Lorenzo. ¿De Cuadro, Mati? De River. Vamos, ahí tenés, Facu, para vos, mirá. Ahí está. A ver, Mati, preguntarte ahora respecto a la llegada. Sí. A la llegada. Algo que te llamó mucho la atención, que dijiste, che, esperá, cuando vengan para acá no saben lo que es esto, de esto en particular. Y inicialmente la gente que había en la ciudad era tremendo, porque como te dije, primero de junio, con la estación de tren hasta las muelas de gente, arrancaba el verano, a los pocos días terminó el colegio, digamos, pero ya había turistas, ya había turistas los primeros días de junio. y la verdad que va a llegar a la estación de tren que era muy cerquita acá del departamento, son 200 metros hacia arriba. Y salir de la estación y encontrar la ciudad con una avenida hermosa, con muchísimos autos, mucha gente yendo. ¿Avanera? ¿Avanera? La avenida, no la avenida. Ah, porque está Avanera, ¿no? No, la avenida del Renfe, justo en la esquina son dos avenidas, donde está la estación de tren, ¿sí? Está muy, a 200 metros de aquí del departamento. Ah, ok, 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 ok. Y bajar las escaleras y te encontrarás con esas dos avenidas, mucha gente, mucho movimiento, la verdad que es una ciudad muy linda, es una ciudad muy linda. Y nada, a partir de ahí, caminar esos 200 metros con cinco valijas, los chicos, pero bueno, nos estaban esperando acá. Ah, eso te iba a decir justo, los estaban esperando. Pero el tema de ya amigos, conocidos, familiares, ¿o no? No, de la inmobiliaria y los propietarios del piso, sí, qué bien, qué bien. ¿Amabilidad? Con la gente. Es una relación distinta por ahí a la que nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? No sé si es medible, mejor o peor, sino más bien otra cultura, si bien nos asemejamos mucho, la realidad es que nosotros en Argentina tenemos un trato mucho más fraterno, aún sin conocernos y demás, pero bueno, no habla ni bien ni mal, creo, tiene que ver con una cuestión cultural. así también se ve con la gente que uno comparte, sean de la India, sean de algún otro lugar de Europa, se ven cambios culturales, digamos, creo que habla un poco de la diversidad que hay acá en la ciudad. Qué bien, qué bien. Gracias por todos los mensajes, la verdad, yo estoy leyendo, capaz que ustedes piensan que no, pero yo lo estoy pasando a todos, o a la mayoría que yo pueda, porque esto lo hago yo manualmente. Tendría que hablar con StreamShare, con la aplicación, para ver si puedo tocar un botón y que me pase todos los mensajes automáticamente a pantalla, no sabe cómo me ahorra, pero yo lo paso uno por uno, que eso también está bueno, porque los leo igual, ¿eh? Los leo y muchas gracias, Ana, por el mensaje, te agradezco un montón, en serio, mientras yo pueda aportar un granito de arena con un tipo de información o contactos, como digo siempre, que los contactos son muy importantes para toda familia o persona que tienen pensado emigrar, que los esperen allá o que lo aconsejen de decir, che, ojo, por acá no, ni se te ocurra, cuando venís con hijos o cuando, no sé, ojo en hacer esto, contratar esto, eso está bueno, si yo puedo ser puente o enlace a que se puedan contactar con las personas que entrevisto y les pueda dar una mano, súper, súper feliz, porque yo, bueno, hoy en día no puedo emigrar, pero si lo hago por ustedes, para mí es un golazo, como si yo estuviese ahí también, así que les agradezco a todos, gracias a Rodrigo, a Oscar Gómez que también está presente, acá mando saludos a todos, a Paco, que también dentro de un poquito, dentro de un poquito, me parece, también por ahí, otro vecino Mati, así que estoy tratando de mandar a todos, el hashtag todos para Alicante, así que, ahí vos que manejás Twitter, ya sabes, ah, en Twitter también, acá les recomiendo por las dudas, le quieren hacer una consulta a Mati, en Twitter, lo van a encontrar como Mansur Matías, está bien, ¿no Mati? Sí, sí, ahí está, y también lo dejo en la descripción del directo, para que ustedes, bueno, lo puedan contactar también por ahí, puedan copiar y pegar, y lo contactan a Mati, por cualquier pregunta que quieran hacer, si miran con hijos, o bueno, o en pareja, o algo particular, sobre Alicante, o de otras cosas, no sé, siempre con respeto obviamente, ahí tienen contacto de Mati. Mati, yo sabía que me quedó pendiente, porque yo soy muy de ir, y capaz que vuelvo de vuelta, a otro tema, pero al mismo, me quedó pendiente sobre el tema del gasto, que la gente quería saber, una próxima vez. Hablamos de eso, del alquiler, que por ahí, es lo más dispar, en cuanto a la Argentina, ajá, ¿por qué? Porque en Argentina, qué sé, acá con el costo de un alquiler promedio, vos te compras, con ese mismo valor, acá en España, una heladera, una cama, un televisor, con el costo de un mes de alquiler, para que tengas una idea. Ahí, cuando hablamos de la Argentina, cuando en Argentina, vos, con el costo de un alquiler, probablemente puedas, comprar uno de estos artículos que te nombré, ¿sí? Ahora, el costo de la vivienda es lo más caro, lo más alto que vas a tener, sin duda, al momento de emigrar. Sí. El costo es alto, es alto cuando lo comparás, sobre todo, con los gastos de supermercados, de bienes que te quieras comprar, de lo que fuere, digamos. El costo de una propiedad es similar, si voy a hablar de comprar, por lo que vimos, uno camina, vas viendo, hay mucha inmobiliaria, es similar a lo que hay en Argentina. Por eso, perdón, perdón que te corte acá un segundo, Mati, y vos corregime, ya hace cuatro meses que estás ahí y vos tenés otra visión porque lo ves, ves la realidad, yo solamente por lo que escucho o por lo que veo en páginas, nada más, y también entro mucho en la página de Alegría para ver los precios, porque a mí me encanta ver precios de inmuebles, porque yo me hago un circo para el día de mañana, pero los precios como que no es muy diferente como acabaste de decir, capaz que uno vende un piso acá por 60.000 y te puedes comprar algo ahí un poquito más alejado de la ciudad al mismo precio. Sí, obviamente si pensás frente al mar en una ciudad como Alicante, no. Un Torrevieja sí, un Torrevieja he visto por 60, 50, 70 también, por ahí, no mucho, no mucho más. Ahí la verdad que no tengo mucha referencia, pero acá en Alicante por el costo de un departamento, sí, promedio podés conseguir, quizás no en el medio del centro, claramente, ni frente al mar, pero hay muchos barrios muy lindos, interesantes. También, no sé si vos estuviste viendo Mati, pero también corregime, también vi mucho en pueblos, te hablo de 15 kilómetros, que encontrás por 30, 40 también, una locura. hay muchos pueblos y muy lindos, sí, pueblos muy lindos, muy pintorescos, con transporte público también, muchos pueblos de montaña, del estilo de los pueblos de la provincia de Córdoba, muy similares, sobre todo por la geografía, digo, pero pueblos muy lindos, muy lindos, con una calidad de vida muy buena. Un pueblo que te haya llamado la atención, que vos dijiste, mirá, fui a este y la verdad, si tendría que elegir un pueblo por lo menos acá de Alicante, ojo que este no estaría mal, si tuviese un trabajo remoto, ponele. Ivi, Ivi me gustó mucho. Ivi, Ivi, sí. Mirá, he entrevistado en Ivi, quiero una chica, me parece, sí, me habló muy bien, me parece de ese pueblo. Sí, es una ciudad que tiene mucha industria, pero traccionado por esto hay mucha inversión en la ciudad, se nota una ciudad muy pintoresca, muy linda. Qué bien, qué bien. Qué bien. Ahora yo te pregunto, ya para darle un cierre al gasto. Sí. Yo te digo, Mati, me voy, no sé, con mi pareja, un ejemplo, vamos los dos, y me voy para Alicante, ¿por qué no? Ahí en San Blas, sí, en Barro de San Blas, ya nos juntamos con Andrés, todos íbamos a tomar ahí algo, un vino, un tinto verano, Como le dicen ahí. Tinto verano. Ahí está, si no hago una cerveza, yo no tomo, pero bueno, tinto verano, por. Cerveza es de las 24 horas acá. Ya te levantan a las 8, te vas a tomar un café, y ya están con las mesas, con cerveza, y una estapa, a las 8 de la mañana. ¿Vos sos de tomar cervezas? Sí. Sí, pero no, no a las 8 de la mañana. Tipo 4, 5, ya después a la tardecita. Claro, no, no, pero la mesa, la mesa del café, y la mesa de la cerveza, está a la orden del día, de la tarde y de la noche. Y encima, me dicen que es un bar, un bar, un bar, un piso, un bar, un bar, un bar, es impresionante la cantidad de bares que hay, no se puede creer. Qué bien, qué bien. Pará, entonces yo te digo, Mati, haceme un simulacro, algo rápido. Yo me voy con mi pareja, a San Blas. ¿Cuánto tengo que estar pensando si voy? Perdón a todos, yo sé que son todos que piensan como yo, que por favor emigren responsables, con papeles y demás, pero ponele que yo te digo, mira, voy como turista porque ya estoy harto de acá, me quiero ir allá, voy con un capital chiquitito. ¿De cuánto tengo que estar pensando si voy para alquilar? Ajustadísimo, Mati, ajustadísimo, modo ahorro, economía de guerra. Tú me dices, si vinés para acá, hacete esto, piso compartido, no gastés nada de esto, alimento, buscate oferta. ¿Cuánto? Una pareja, yo creo que aún compartiendo piso, menos de 400 euros mensuales, no vas a pagar. Menos de 400, hoy están ofreciendo, está bien que tiene que ver con la necesidad, pero están ofreciendo pisos compartidos, para 3 o 4 personas en 500 euros por persona, que son pisos que te permiten empadronarte y demás cuestiones, digamos, porque también ahí hay otra cosa, hay que ir a un piso en el que pueda empadronarte. Exactamente. Si no, no es la realidad de que vos estás ahí. Exactamente. Pero, pero a ver, sin ir al detalle, no creo que menos de 400 euros, una pareja de alojamiento, menos que eso, lo veo casi imposible. Podemos llegar a decir el monto mensual, 800 euros, ¿de gastos completos? Sí. Y sí, calcularle de súper, nosotros somos 4, somos 4, en el medio hay pañales, hay un montón de cosas que una pareja no lo tiene, pero sí son 100, 120 euros semanales, en una familia de 4 al menos. Ok, calcule más o menos 200, 250 por mes. 250 una pareja, sí, sí, yo creo que con eso está bien. Sí, después a uno siempre visto, el móvil, eso o algo, puede llegar a 800, ponele como mucho. Sí, sí, 800, hasta ahí 1000, 1000 sería que es el básico acá de los sueldos, 1000, 1100 euros, una pareja sin, sin hacer locuras, estaría bien. Perfecto. Y para, y para ya que estamos aprovechando sobre una pareja sin hijos, sin nada, ahora una familia tipo, en el caso de ustedes, una pareja con dos hijos chiquitos, de dos años y de ocho, como saben ustedes ahora mismo. ¿Cuánto por mes? 1500, 2000. Sí, 1500 de base, sin pensar en alguna actividad extraescolar, sin pensar en muchas cosas, que todo tiene su costo, digo, pero sí, de base para una familia tipo, 1500 de base. Perfecto. Partimos de la base siempre que el alquiler, es lo que hace la diferencia. Es lo que hace la diferencia. Si conseguís un alquiler en 500 euros, por ahí ese número total lo podés desinflar bastante. Bien, perfecto. Esto me gusta porque toda familia o alguien que nos esté mirando, tiene dos panoramas, ¿no? De más o menos cuánto se puede llegar a gastar hoy en día, haciendo plan de guerra, economía de guerra, digamos, no, 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 no irse a comprar ropa todos los meses, no, no, no ahorrar, no salir de viaje, lo justo para vivir, relajado, tranquilo, con seguridad, que seguramente es lo que hace la diferencia España con Argentina, ¿no? Estar tranquilo, caminar con los hijos en la calle, y esas cosas que eso es calidad de vida. Pero bueno, después cada uno elige, ¿no? Si trabajan los dos, es un golazo, porque me imagino que está en la mente de ustedes eso. Trabajan los dos. Sí, 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 tal cual, sí. Incluso más allá de la profesión o no, del oficio, con dos sueldos básicos, que son 1.200 euros más o menos, tranquilamente vive una familia. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Qué lindo eso, ¿no? Es decir, vos te lo vinieras escuchando antes, ¿no? Sí. Si los dos trabajan, viven. Es así. Sí, después tenés que tener las condiciones para que ambos trabajen también. El colegio por ahí está bueno, porque arranca 9 de la mañana, y sumando actividades, entre comedor y demás, terminan 15.30 con la posibilidad de extenderlo a 17 horas, ¿sí? Con actividades extra escolares. Mirá. Bueno, ahí está. Ahí te da la flexibilidad y capaz acá en Argentina, a ver, pasa lo mismo, porque yo a mi nena la mando en un colegio que entra a las 8, y sale a las 4 y 20. Bien. Entonces, le da flexibilidad, un ejemplo a la madre, ¿no? Que trabaja en relación de dependencia, y está cerquita, ¿no? Pero está bueno eso. En España vos ves que la situación es parecida, lo mismo por el horario, pero también tenés comedor dentro del colegio, que gasto no debe haber mucho en un colegio público. Debe haber ricas también. Es algo de 5 euros al día, incluso hay becas y demás que podés gestionar, cuanto al comedor y demás, no. Tiene un gasto inicial en útiles, como en cualquier país, digamos, pero después en general no hay grandes gastos en la educación, digamos. Sí, que me parece que allá no pasa como pasa acá sobre el tema de los útiles, como vos dijiste, que viste acá muchos dicen, bueno, tienen que sacar, tienen que comprarse ese libro, y la gente hace como cuadernillo, saca fotocopia. Eso allá no, me parece, no es tanto así. Es más, creo que hay lugares como que te dan los libros, y el cuidado que vos le des, lo devuelva, no tenga, no, no, la idea es un poco de economía circular, sí, de reutilizar los libros, te piden que los cuides, así el año siguiente un chico que sube a ese grado puede volver a usarlo. Qué bien. Mirá, justo acá Juanma dice, hay muchos colegios que ya pueden, a partir de las 7 y media también. Tal cual, sí, 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 nos ofrecieron también. En general es de 739, y de 1530 a 17 está manejado al menos en los colegios públicos por las operadoras. Entonces organizan actividades extracurrícula para que los chicos estén contenidos y sus padres puedan dejarlos, digamos. Mirá que bueno, mirá que bueno. Y mirá acá el comentario que también hizo Silvana, que nos mira del escorial, también la hemos entrevistado de Argentina más de 20 años y la verdad hicimos un directo, Mati, como este, un directo pero hermosísimo, rompimos récord también en su momento. La verdad que una excelente persona, ayuda mucho. La verdad que está bueno. Yo, capaz que soy de una vez muy repetitivo, pero es lindo decirlo porque también, primero es lo que me sale, y también porque lo veo reflejado todas las veces que hablo con Sil, que me cuenta, che, viene una familia, esto y lo otro, así que quede tranquilo. La verdad, súper, súper contento, sí, con vos y con todo el equipo. Acá dice, ¿cuánto dinero calcula Matías que se debe traer a España para subsistir los primeros meses? Una familia, cuatro personas, hasta conseguir trabajo alguno de los dos. y caemos de nuevo en la relatividad. Porque, sí, es muy complicado determinarlo, digamos. Ok, yo calculo así, vos corregime, si vamos a una familia tipo, con 1.500 euros, mensualmente, yo calculo que para una familia tipo, no tiene que estar bajando de los 7.000 euros. Para los primeros, ¿qué dice? Dos meses. Sí. Tené en cuenta que, por ejemplo, aún nosotros teniendo todo muy ordenado y con doble ciudadanía, en el caso de mi esposa, de mis hijos, y aún así, mis papeles, los terminé de presentar recién ahora, casi, pasaron casi cuatro meses, ¿sí? Yo tuve la suerte que he podido trabajar en este tiempo, pero no es común, ¿sí? Trabajar, trabajar de mi profesión, que no es común, pero por eso digo que es muy, muy particular lo que pueda suceder. Por ahí, vení, te encontrás con que alguien de la pareja consigue trabajo a la semana, y con eso, no gastás el ahorro. Exactamente, exactamente. Pero de arranque, se gasta mucho más de lo que uno estima. Importante, importante, no sé si yo capaz que no aclaré eso. Yo dije 7.000, pero porque pensé en los meses que uno tiene que dar inmobiliaria, que son, no sé mi ejemplo, seis meses de 500 ya tienen 3.000. Un ejemplo. 3.000 ahí y después el gasto mensual, ¿no? Que corre como todos los meses si uno estaría viviendo ahí con la familia, 1.500 por mes. Calcule eso, un aproximado, pero 7.000 familia tipo. Ahora, si va una pareja solo y va en un piso compartido y demás, yo le bajaría un poquito menos de la mitad, ¿no? Unos 5.000 por ahí. 1.000, 1.000, 1.000 euros por mes para una pareja y 1.500 para una familia tipo de base. Exactamente, exactamente. Así que si ayudamos con la pregunta, Sil, genial. Igual lo dijo más que todo para Alicante, como para que tenga una idea, porque Madrid es completamente, me imagino yo, diferente. te lo coge. Sí, sí, de igual manera pasa lo mismo que quizás te pase en Buenos Aires. Podés comer acá por 2 euros o podés comer por 40 en la misma cuadra. Ajá. O sea, así como te digo, o sea, a ver, vamos a algo típico, una empanada. Una empanada, podés conseguirla a un euro, y a 100 metros vale 4. ¿Sí? Apa. O sea, con esa dispersión, digo, y a 100 todo. Mirá, ya más adelante vamos a hablar sobre Mercadillo, que habrás ido a la feria, ¿no? Me imagino. Sí, sí, estuve, estuve, estuve. Bueno, ahora, 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 ahora. ¿Y qué te pareció Mercadillo? Interesante, la verdad que nosotros tenemos, ya lo habrás escuchado muchas veces, el Mercadona, que es el supermercado. ¿Sos team Mercadona? Sí, sí. No, 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 vamos, vamos al Mercadona, porque lo tenemos a, a muy cerca también, a una manzana, digamos. Ajá. Y la verdad que conseguís, todo lo que necesitas, con su marca propia, a muy bajo precio, y una calidad, muy importante, digamos, muy buena. Qué bien, qué bien. De hecho. Tengo una pregunta acá, que me quiero, sí. Decime, 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 de hecho. No, 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 por ejemplo, un pañal que usa mi hijo el más chiquito, con la marca propia del supermercado, son los mismos pañales que la mejor marca que usábamos en Argentina. El mismo diseño, los mismos, todo lo mismo, la misma calidad. Sí, es mucho, es mucho gasto, un bebé, un chico chiquitito, sobre, ahí, por lo menos en España, en Argentina, es un gasto de los pañales, y todo lo que conlleva, ¿no? Sí, una bolsa de pañales, de 30 pañales, algo de 6 euros. 6 euros. Y calcúrale una bolsa por semana, más o menos, de base. Sí, me hace mal, sí, 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 ahí está, ahí está. A ver, dijimos, Team Mercadona, bueno, se me fue, que te quedé a preguntar. El mercadito de frutas y verduras, quizás me preguntabas ese. Exactamente, el mercadito, y son las ferias, ¿no? Que se pueden vender de todo ahí. Sí, son dos, generalmente son martes y sábados, y hacen una feria por barrio, se hace. Mirá, y después hay como el Mercado Central, ¿no? Ahí en Alicante, ¿no estás vos por ahí? Mercado Central, sí, que está, está también aquí, un par de cuadras, y ahí podés encontrar de todo, frutas, verduras, frutos secos, pescado, distintos tipos de carnes, digamos, ajá, bueno, todo lo que tiene que ver con alimento, todo, miel, vinos, productos regionales, lo que busques. Por el costo de vida, ¿cambió la alimentación de ustedes? Porque, viste, capaz acá en Argentina, el comer carne y esto, implicaba tener un poder adquisitivo un poquitito más de lo normal. Digo yo, capaz que en España cambiaron la alimentación porque es más barato, no sé, el pescado o algo, o no, o sea, no, la verdad que en cuanto a la alimentación seguimos la línea que traíamos, sí, bastante variado, lo que sí comen un poco menos de carnes rojas, quizás, mucho más cerdo y pollo que carne roja, digamos, porque es difícil conseguir una buena carne roja y por otro lado porque tiene un costo bastante más elevado a la carne blanca, perfecto, perfecto, y algo que te llamó la atención porque, bueno, igual no era la primera vez que pisaban en Europa ustedes, pero te llamó mucho la atención algo en particular, ¿viste? que muchos dicen, no sé, yo te hablo de supermercado, pero muchos dicen el respeto vial que hay en la calle, algo en particular que te haya sonado ahí, por lo menos en España con el tiempo de estos cuatro meses que dijiste, che, mirá esto, bueno o malo, eh, me dicen que, no sé, en ejemplo, los cigarrillos, los puchos, hay muchos por las calles tirados, no sé. Sí. No, en general me hablás o del super. En general y el super también, ahí incluido, ya que estamos hablando de eso. En general, si bien ya lo había visto, lo que te dije, la vida de bar que hay, que es realmente una dinámica de un bar al lado del otro, de estar la gente compartiendo mucho en el bar. Eduardo, un amigo que tenemos, que es español, vive en Madrid, está casado con Ana, una amiga que nos ayudaron mucho también en este proceso, eh, con información y distintas cuestiones, eh, me dijo en aquel 2018, en España todo se gesta alrededor de una barra. Los amores, las traiciones, los negocios, me dijo, y tal cual, eh, mucha vida de bar, si bien nosotros en la Argentina tenemos mucha salida y demás, son muy jocosos, pero acá, es mucho bar, mucho, mucho, hay gente que ve todos los días en el mismo bar, digamos. eso, eso es porque me imagino que, que a ver, te da la posibilidad del sueldo, no digo sueldo mínimo, pero a ver, sí, digo el sueldo mínimo, que capaz que trabajando como, como dijimos antes, ¿no? una pareja se puede dando el gusto y salir todos los días a tomar algo. Y sí, un café con, por ejemplo, para tirarte un número, un café con una tostada, con queso y demás, dos euros, vale, dos euros, dos euros con cincuenta, una cerveza, dos euros, en un bar, una caña, digamos. Sí, qué bien, qué bien. O sea que un bar de tapas, podés ir una pareja y comer tranquilamente por diez, doce euros, picar, picar, pero picar bien, digo, que puedas satisfacerte, tomarte una buena cerveza. Después tenés, tenés el restaurante de cincuenta euros por persona también, obviamente. Sí, sí, bueno, pero eso lo dejamos más como para los rusos, alemanes, ¿no? Que vienen de, ahí está, que se gastan con una locura. Pero a ver, ya que somos trescientas personas en vivo, en una hora, la verdad, agradecerles a todos por este numerazo que hay. No solamente acá en YouTube, sino hay gente que le puso me gusta, Andrea Vanessa Quiroz en Facebook, a Nati Urtazu también, a Diego Mendieta por Facebook, gracias por todos los me gusta que hay por ahí, por Twitch también, que está Alex, que nos mira de Bilbao, sí, que es miembro también con Amazon Prime, que es gratis, en poder suscribirse ahí por Twitch, todos los que tengan Amazon Prime y quieran pasar por ahí a suscribirse, súper agradecido también y es gratis. Bueno, ustedes pagan el servicio para poder darse los gustos de Amazon Prime, pero por lo menos en Twitch a mí me ayudan un montón. Así que gracias a todos, también por los BISUN, por los PayPal y todas las colaboraciones gratuitas, que es dar un me gusta o comentar. La verdad, muchas, muchas gracias a todos. Gracias a Leandro, que también pasó por acá, a Alex, vos, a Facundo Torres, a Natalia, a Bucci, que dice hola, que recién acaba de entrar. Te mando un saludo enorme, Nati, muchas gracias, porque sos nueva por lo menos acá y agradecerte por la compañía también. Mati, a ver. Saludos, saludos de mi parte a la familia, a los amigos que también están conectados. Ahí está. Mirá, mirá que el último de todo dentro de unos minutos te voy a dejar en modo gran hermano vos. Así que vas a ir más a mandar saludos a todo lo que vos quieras, tomate el tiempo, peleate con lo que vos quieras, pero ese es el momento para que mandes saludos. Pero más adelante, todavía no que te queda lo más lindo. A ver, sobre lugares que te llamó la atención y demás. Si uno dice, me voy a Barrio San Blas, sí, y quiero empezar a conocer, llevar a mis hijos a las plazas, ¿hay lugares recreativos? ¿Hay como polideportivos? Sí, muchos. Muchos. Esa era otro de los puntos que iba a marcar, aparte, plazas chiquitas, parques chicos, con un tobogán, dos hamacas, alguna cosita más, pero cada 300 metros, tenés una placita, un parque. Bien. Sí, mucho, mucho en las avenidas principales, cada 200 metros, en el medio, tenés también similitudes con mini parques, la verdad que mucho, muy preparada la ciudad para los chicos, mucho. Qué bien, qué bien, qué lindo. Mirá, acá nos miran del camión, están acá yendo por Zaragoza, y nos escucha Gabriel González, Villanueva, Fabricio también, espectacular la info, así que se te agradece, Mati, por todo lo que estás comentando. Fabricio, qué personaje. Ahí va, lo de Claudio, que nos mira desde Córdoba también, a Claudio, que también nos hablamos cada tanto, pero también tiene pensadillo con la familia, así que toda información que nos puedas comentar, que nos estás comentando también, Mati, puede servir un montón, no te hace una idea, una locura, más que todo el contacto que la gente pueda generar acá. Y como digo unas veces, y se matan de la risa, hacemos de Cupido, Mati, acá en el chat, no sabés lo que es, no sabés lo que es. es completo. Tinder debe estar temblando ahora con nosotros acá, pero muy lindo, muy lindo, y muy sano, eso es lo que más me gusta, lo sano de respeto que llevan todos. A ver, Mati, respecto a esos polideportivos, costos, a los chicos, que vos los querés, viste que uno llega y dice, bueno, yo quiero que los chicos se habilicen un poco, nosotros también, y capaz que un polideportivo, actividades, está bueno. Sí, sí, en lo que respecta a parques y demás cuestiones públicas, la verdad que son libres, ahí no tenés costo alguno, después ya si querés alguna actividad puntual, algún club de fútbol, de rugby, por ahí con una cuota mínima, están los chicos de Alicante Rugby, que les mandamos un saludo, a ver si puedo sumarme a colaborar en esto, en estas semanas próximas, estoy invitado, así que bueno. Alicante Rugby. Alicante Rugby, sí. Debes estar feliz, no, debes estar feliz, Mati, que está en el Mundial de Rugby, ¿no? Sí. Pero bueno. Y estamos cerquita, acá en Francia, vienen amigos de Santa Fe, así que vamos a ver si podemos acercarnos, a ver algún partido. Qué bien, está bueno arrancar así, igual hay que ganar todo lo que viene, pero así arrancó la selección argentina de fútbol, ¿eh? Sí. Ah, y felicitarlos a los españoles que jugaron un lindo partido de tenis, con Chipre. Bien, 6 a 0 ganaron, el primer 0. Muy bien, una locura, qué locura. Nosotros ganamos, creo que 3 a 0, ¿no? Con Bolivia. Pero bueno, 6 a 0, están goleando como locos, hay que ver cómo llegan al Mundial igual, pero viste que después, en la cancha se ven los pingos y decían. Totalmente. Ahí está. A ver, no pudimos ver el partido porque fue un horario prudente, siempre nos tocan todos los partidos de madrugada. Pobre lo que están allá, que quieren ver el partido. A ver, bueno, polideportivos, ¿sabes? ¿Aún precios o algo? Y lo que es academias de fútbol, calcular, porque son costos anuales, algo de 200, 250 euros anuales, ¿sí? Por la inscripción al torneo, por la preparación y demás. O sea, tenés que prorratearlo en el año. Ajá. Pero por ahí es un costo, una academia, un club de fútbol, particularmente por la experiencia que tengo yo con Felipe, digamos. Ok. Hace un pago inicial de algo de 100 euros, y lo otro son tres cuotas de 50, una cosa así. Bien. Bien. Y ahora, hablando de sociabilizar y todo. Sí. Ustedes ya no hace cuatro meses. Los chicos están haciendo contactos en el colegio, actividades y demás. Sí. No digo por ustedes, digo por los chicos, porque, viste, acá se escucha mucho en Argentina el tema de, no, pasa en todo el mundo, pero viste que se escucha para los extranjeros el tema del bullying. ¿Cómo fue la adaptación de los chicos, el trato con los compañeros y todo? No. Como te decía, está recién arrancando, pero está muy contento. La verdad que es lo que más lo consultamos. Y la verdad que se lo ve muy enganchado, Felipe. Le gustó. Hasta ahora viene todo bien. También el primer día ya hubo fútbol en el recreo. O sea que, igual tiene compañeritos de todo el mundo, te diría, en el aula tiene colombianos, argentinos. Y son 20, hay dos españoles nada más. Esa es la verdad. Hay un mix, hay un mix. Sí, qué lindo. Pero no, ¿y qué te dice Felipe? Porque Felipe tiene ocho años, ¿no? Sí. Y me imagino, bueno, mi hija tiene seis y me cuenta cada cosa, ¿no? Siempre me quedo, viste, pensando, che, pero ¿cómo tan rápido? En estos ocho años que tiene. ¿Te dijo en algún momento, papá, extraño a un compañerito, mi primo, un tía? ¿Y cómo se hizo? Las primeras semanas fueron bastante complicadas con ese tema. Hoy sigue. Él tenía mucho vínculo con sus amigos y sigue extrañando mucho a sus primos. Hacemos videos a más de una hora, de hora y media. Pero sí, se lo va paliando, se lo va paliando. Pero se la va, se la está bancando muy bien, se la está bancando muy bien. Qué bien. ¿Y ustedes? ¿A una recaída en un momento? Sí, como todo, tenés días que estás arriba y otros días que estás más bajo. Sobre todo, uno extraña a los amigos y la familia principalmente. Pero sí, intentado, por suerte al estar en familia, te vas empujando uno a otro, un día uno está bajo y así, y más amigos que hicimos acá también. La verdad que hemos dado con chicos muy piolas, familias con chicos, familias más grandes. La verdad que nos hemos integrado muy rápido. Tiene todo muy bien en cuanto a eso. Nos ayudó. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y a ver, viste que uno dice, bueno, vamos a otro país, existen posibilidades, oportunidades, en poder darse los gustos con esto, con lo otro. Y capaz que en Argentina estaba limitado. Y capaz que lo tenías como a medio o largo plazo. ¿Vos ves ahí en estos cuatro meses como que se pueden haber un montón de abanicos de oportunidades? Digo, ejemplo, no solamente económicas, sino capaz que laborales o un proyecto en particular que tengas. Sí, hay diversidad, o sea, tanto en la posibilidad de adquirir una vivienda, un vehículo y demás. Siempre y cuando consigas un trabajo permanente, digamos, limitado, como se dice, tenés acceso rápidamente a muchas cosas que por ahí en la Argentina cuestan un poco más. Pero sí, el estar cerca también de poder viajar, de conocer otros países, que es algo que hoy, desde Argentina, venir a conocer, la verdad que nos resulta muy difícil. O sea, que este cambio de vida también tiene aparejado eso, de seguir conociendo un poco el mundo, lo que se pueda, conocer las culturas y demás. Qué bien, qué bien. Y hay algo así como que viene a corto plazo que vos decís, bueno, empezamos a trabajar y la idea es esta, primero. Más allá de viajar y todo lo que conlleva, ¿no? Acomodarse, pero... Y va por ese lado. La idea inicialmente, cuando nos terminemos de acomodar y tengamos trabajo fijo y demás, es poder viajar principalmente y conocer, hoy estamos acá, ojalá estemos muchísimo tiempo, pero vinimos con la idea de estar el tiempo que sea necesario, sin ponernos una cota de tiempo, así que sorprendiéndonos todos los días con lo que pasa, cosas que extrañamos, cosas que las vemos mejores, cosas que no, pero sí, al corto plazo un poco establecernos para poder viajar y conocer ciudades que queremos recorrer. Qué bien, qué bien. ¿Vos acá en Argentina tenías auto, moto o un vehículo? No, no, sí, 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 teníamos casa propia y vehículo propio, sí, sí. Pará, yo te pregunté, porque muchos dicen, che, pero pará, a ver que Matías me pueda dar un consejo en algo, ¿conviene vender todo, irse con un lindo capital, instalarse bien, hacer un estudio de mercado y comprar un poco más seguro, o no? ¿O vamos a un Airbnb? Nosotros, sí, vendimos todo, lo único que dejamos, nuestra casa, que la tenemos alquilada. Ok. A nosotros nos pareció y nos sigue pareciendo lo más atinado, al menos hasta establecerte. Después lo demás, todo lo material, sí, pasó a segundo plano y sí, sí, nos dio ese colchón que nos permitió hacer venirnos acá de una manera más tranquila, digamos. Qué bien. Y el vender un auto acá, ¿es lo mismo como decir vendemos una casa y compramos una casa allá? ¿El mismo valor maneja o no? Sí, sí, parecido, parecido. Acá por ahí podés conseguir autos en, autos usados en un costo inferior, muy buenos autos, pero, pero pueden generar un cero kilómetro, vale menos acá porque tienen mucho menos impuestos, eso sí. Ah, ok, ok. Y viste que algunas veces como que uno dice, che, pero para, no gastes toda de una, no sé, 10.000 o 12.000 en un auto, capaz que te conviene sacártelo a pagar cuando tenga nómina. Sí, Y pagándolo como una casa también, ¿no? Decir, che, pero no compres una casa de una. Tantía la zona, cuando tengas nómina, a los seis meses o al año creo que es, entras en una posible hipoteca que pagás menos que un alquiler. Totalmente, sí, sí, en nuestro caso opinamos de lo mismo, digamos, siempre que lo charlamos con Vicky, es nuestra idea, a priori es nuestra idea. Sí, perfecto, perfecto, bien, a mí me gusta también eso, como para no gastar toda buena porque capaz que te quedás clavado ahí y después no te gusta algo y sí, uff, pará, no me di cuenta, no, capaz que es mejor, capaz que entró una hipoteca y después el día de mañana, viste pagando, nada, al alquiler se va pagando solo, pero está, está bueno eso, gracias André Martínez, gracias a José Salmerón, a Martín González, a Facundo Torres, a Julio González, a Marian, a Sil, sí, a todas, la verdad que muchísimas gracias, ya nos queda el ping-pong, Mati, y no te molesto más, tenés unos 10 minutitos más y ya estamos, mirá, a ver, vamos a hacer un ping-pong rápido, Alicante, Alicante, no te digo Buenos Aires, cambiémoslo, siempre pongo Buenos Aires, pero vamos a hacer Santa Fe, Alicante o Santa Fe? ¿Qué elijo hoy? No, no, voy a elegir siempre mi ciudad, voy a elegir Santa Fe, sí, no, bueno, pero vamos a hacer todo hoy, vamos a hacer todo hoy, hoy elegís Alicante, sí, 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 perfecto, ciudad o pueblo? Pueblo, Pueblo, mirá, y estás en una ciudad ahora, y tiré, se viene un pueblo tranquilamente, sí, sí, bien, montaña o playa? Y ya me imagino que sí, playa, sí, playa, lo mismo también, Vicky? Sí, sí, mirá que, yo te elijo playa y no soy el más amante del sol, te digo, pero, pero igual me conecta la plaza, estar ahí, me conecta. Es otra cosa, y sí, acá, invitar más a casa, lo que habíamos hablado antes, invitar más a casa o salir más a los bares, hoy en día, ahí en España. Y salir más a bares. Te parece un poquito más, ¿no? Y tienes razón, porque si te da la facilidad, la flexibilidad de poder pagar, y no tener gente que tiene que estar capaz que limpiando o algo después, el quilombo o algo de los nenes, capaz que tienen con hijos, y decir, uy, pará que se rompe algo, capaz que conviene más hacia los bares. Sí, 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 tengo que estar corriéndolo, tenemos que estar corriendo al chiquitito, pero bueno. Qué bien. A ver acá, sí, te gusta salir, qué bien. Acá, amistades españolas o argentinas, hay más ahora, ahí. Ahora, argentinas. Argentinas. Y sobre fiestas, salidas, ¿te gustan más las de Santa Fe o las de ahí? La verdad que es distinto, es distinto, sí, pero prefiero, por el momento, todavía las de Argentina. Las de Argentina por el momento. Mirá. Y acá, sobre acá, le mando un saludo a, como digo siempre, cuando meto esto, le mando un saludo a nuestro panadero Gastón Criado, que dentro de poco va a estar por ahí también. Ojalá que salga todo bien y va a salir todo bien. Así que, acá, panadería o pastelería, la argentina o la española, ya me imagino cuál. Argentina, por los sabores, acá hay mucha variedad, pero se utiliza mucha pastelería congelada, hay puntos de horneado, hay puntos de horneado, en general, todas las panaderías venden lo mismo. Son muy pocas, por ahí las argentinas, las que se distinguen, pero en general, vas a encontrar 20 panaderías que tienen los mismos productos exhibidos. Sí. Entrás a una panadería. Sí. Que no fuese argentina. Sí. ¿Qué es lo que hace falta ahí en el mostrador, que vos decís, esto no hay? La medialuna de grasa. Ojo, ojo. Son más tín de grasa que de la de manteca, ¿no? El bizcochito, me gustan las dos, pero digo, el bizcochito jaldrado, ese tipo de cosas. O el bizcochito matero no existe. Es mucha bocería, mucha factura, con no tanto sabor como comemos en la Argentina. ¿Sí? ¿Y sándwiches de migas? Se ve muchos sándwiches de lactal, de pan lactal. O de pan baguette, y de ese tipo, no tanto de migas. Acá el sándwich de migas hacen los argentinos nada más. Ah, ok. Sí, la panadería es argentina. Hacen ese pan. ¿Y los churros? Los churros son muy buenos. Sí, sí. Pero no tenemos nada que envidiarle en Argentina. Pero son muy buenos los de acá, sí. Mirá, a mí se me viene, cuando digo churros, se me viene playa, ¿viste? El que te pasaba con los churros. Pero ahí pasa lo mismo en las playas, hay mucha venta así ambulante. Sí, no sé si al nivel de Argentina así ambulante, no. Muy poco. Pero sí con stands o locales más bien mejor constituidos, sí, ahí sí. Bien, bien. Y a ver, y sobre el tema de, yo te pregunto la música, ¿no? No sé si vos sos de ir a, o acá en Argentina también, te ibas a recitales o algo. sí. ¿Ahí también? ¿Ahora o no? Todavía no fuiste. Todavía no, pero hay mucha oferta, hay mucho festival. Y a precios accesibles, ¿no? No es como acá, capaz que te querés ir a ver, por ejemplo, a Luis Miguel y te sale como 100 lucas, ¿no? Sí. Y bueno, lo que pasa es que ahí empezás, si empezás a comparar euros con pesos. No, pero ¿sabés en qué lo comparo, Mati? Capaz que uno dice, me voy a dar un ejemplo, digo Luis Miguel porque tú haces poco, pero te gastás 100.000 pesos, y 100.000 pesos es un sueldo mínimo, chico. Claro. Más mínimo que hay, pero es un sueldo mínimo. Capaz que yo te pregunto, ¿te querés ir a ver a, no sé, a alguien, también Luis Miguel ahí, capaz no te sale 1.000 euros. Sí. No, no, a ver, un Alejandro Sanz tenés entradas de 70 euros a 150, por ejemplo, de 60. ¡Oh, bien! Sí. Y después bandas, bandas de rock de Argentina que vienen a tocar por 40 euros, 50 euros, podés ir a ver. Bien, y te gusta, a vos te gusta más el rugby que el fútbol, ¿no? Sí. Las dos cosas me gustan, pero he jugado mucho más rugby que el fútbol, sí. Bien, y si yo te hablo de fútbol, ya que sos hincha de arriba. me gusta mucho, sí. Mirá, y te gusta, vos ves mucho partido de acá o te gusta allá? Sí, 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 mucho de acá. De Argentina, ¿no? Tengo adentro todo eso. Sí, qué bien, qué bien. A ver, ahora, mirá, me quedando nada más, ya que somos 290 personas, me quedando, me queda, la que es un poquito picante, más que todo cuando entrevisto a una mujer picante, por las respuestas que me dan, pero, y después queda la más tranquila. Vamos a pasar primero a la más tranquila. ¿Cómo notás la sanidad ahí en España? ¿Ya tuviste que ser atendido a una urgencia? ¿Tuviste que llevar a una niña de pediatra o algo? Los chicos sí, fueron una vez, tuvieron atención, la verdad que fue muy buena, fue muy buena, fue la única experiencia por suerte, pero bueno, fue positivo. ¿Se fueron preparados de acá con medicamentos o algo? Sí, sí, para lo cotidiano sí, sí, para lo cotidiano sí. Bien, ¿y notás que allá es caro o es accesible también? Los medicamentos son súper económicos, los medicamentos, los medicamentos, súper económicos, sí. Me aclaraste el medicamento, como que hubo algo aparte, como que, no sé, me sonó algo. No, 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 digo, digo, un analgésico, cualquier cuestión, una tableta de bufeno que te compre, un, lo que fuere, económico, un antibiótico. Ajá, perfecto. Bien, a ver, y ya me queda acá la última de todas, que es el tema de, cuando yo entrevisto a las chicas, se ponen locas, cuando yo le digo de los hombres guapos, que me dicen los policías, los bomberos, las mujeres, ponen aquí nuestra victoria, escuchándonos ahora. Sí, está justo, justo se acercó acá, está, sí, vino para la pregunta. Bueno, la sacamos, entonces. No, 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 muy producidas de lunes a lunes, sí, 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 en cuanto a eso, sí, de igual manera, me parecen más bonitas las mujeres argentinas que las españolas. Está bien, ya de Chile que baje, de Chile que baje el arma, ya tranquilamente. No, 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 pero, ¿está Vicky ahí? Sí, o ya se fue. Se fue, se fue recién. Está bien, está bien, está perfecto. ¿Cómo te salvaste? Porque le iba a preguntar sobre, no, pero olvídate. A ver, ya que he terminado el ping pong, yo te voy a decir, para que me digas, dos lugarcitos nada más. Primero, ¿fuiste a Ikea? A Ikea no. No, porque Ikea en Murcia, me dijeron, ¿no? Sí, no está acá en Alicante. Está en Murcia, creo, me dijeron el otro día, creo, no sé si estoy confundido. Pero, y entonces, ¿fuiste a comprar ropa? Me imagino que sí, para los chicos. Sí. Y los electrodomésticos que te comenté. Lo que pasa, tenemos cerquita el corte inglés. Ah, bien. Que a priori, parece un lugar caro, o te lo referencian como caro, pero al comparar, la verdad que por la comodidad que tenemos, no hay mucha diferencia con un media market, o con un carrefour, que son los referentes en electrónica, por ejemplo. Perfecto. Quiero que me des algunos valores de algo, ya que es muy reciente tu llegada, y me comentaste que fuiste a comprar unos electrodomésticos, no sé cómo lo pagaste, si lo pagaste de una, lo sacaste a pagar, cuando fuiste a comprar ropa, si fuiste a primar, ¿cuánto te salió? ¿Me podés dar un pantalón a unos precios para que la gente se dé una idea? Y a ver, ¿qué es eso? Un portátil, una notebook, por 400 euros conseguí una máquina muy buena. Bien, una máquina muy buena. Con 350 a 500 euros te compras una máquina muy buena. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Una máquina que va de forma remota y quiere trabajar de su casa, sabe que es una máquina que en Argentina está cercana a los 1.000 dólares, acá la conseguís por 500. Bien. Bien. Bueno, sí, siempre menos, ¿viste? Una locura. Eso debe ser por todos los impuestos que hay en el medio, que es un 50% de impuestos. Lo mismo con lo que te decía el parque automotor, las motos y los autos, cero kilómetros, la mitad de lo que vale en Argentina. ¡Fuau! Y sobre el tema de la ropa, ¿conviene ir a un primar como para arrancar para los chicos, que suelen romperse las rodilleras, ¿viste? Se rompen todo. Sí, Primark es uno de los lugares comunes, digamos, que encontrás mucho para todas las edades, pero hay muchas tiendas de muy buena calidad y a precios súper accesibles. La verdad que en cuanto a la oferta de indumentaria es muy variada y a precios muy accesibles. Perfecto, perfecto. Bien. No, les digo acá en el chat sobre que quedaron dos preguntas pendientes. No la voy a decir más por el momento porque se recontra enojaron, ¿sí? Sobre el tema de si son más vagos los argentinos o los españoles, si son más limpios o no. Así que, nada, igual tenemos esas dos preguntas. Bueno, esas dos preguntas que siempre se hizo es para darle como algo de decir, che, no, somos más vagos nosotros a la hora de trabajar, ellos se enfocan mucho o no, al revés. Era más que todo para llevarlo por ese lado, no para generar polémica. Ustedes saben que a mí no me gusta, por eso siempre digo con respeto. Por eso cuando me dijeron eso, digo, bueno, no viene por ahí la mano, lo saco. Porque la verdad que ustedes me dan la respuesta de lo que les gusta, ¿no? Así que yo leo comentarios y si podemos mejorar, genial. Gracias a Vero, gracias a Jorge González, a Julio González. Es verdad lo que dijeron acá, una piel y levantás y sale un González, porque estaba apareciendo todo lo González. No sé, ah, bueno, porque allá son todos tíos, no, Mati. Hola, tíos, dicen tíos, dicen a todos allá, así que son todos familiares. Escuchame, Mati, preguntarte, ya dijimos Ikea, no fuiste todavía, el mercadillo, sí, está Primar, barato, hay lugares de ropa capaz que es más barato, pero calidad. Acá, sí, bueno, la calidad está superada, acá lo económico es de buena calidad y de ahí para arriba, todo de buena calidad. Bien, bien. Emprender, ¿te gustaría emprender algo propio? Sí, 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 me gustaría, me gustaría, no es el momento claramente, hay que conocer el mercado. Un poco más todo, pero sí, sí, podría ser. ¿De lo que estudiaste o capaz que vos viendo ahí, que tú estás viendo otras posibilidades y, che, ojo, para un traspaso de 15, 20? Sí, no, no lo pensé a nivel comercial, no lo pensamos a nivel familiar, pero, ok, pero sí en lo laboral, podría ser emprender algo. Y si yo te digo, Mati, ponéle que yo soy un amigo tuyo de toda la vida, somos hermanos, y te digo, che, Mati, mirá, tengo 20.000, 30.000 euros, me gustaría emprender algo, poner un negocio, capaz que te, no sé, te venís conmigo hasta que puedas considerarlo de lo que vos sabés, o no sé, lo que fuese. ¿Qué pondrías hoy, que vos ves en estos cuatro meses, que sale mucho? ¿Vares? De vuelta, no. Y lo que pasa es que todavía no podría decir de qué. Ok, ok. ¿Viste capaz que hay un boom de algo? Sí. No, 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 no podría decirte aún qué con seguridad, bares, hay como te dije, levantá una baldoce y hay un bar, pero todos trabajan, así que, qué bien. En la gastronomía, están todos laburando, la verdad. Qué bien. Mirá, acá, acá Álvarez, dice, qué buena persona, os va a ir genial, estoy seguro de ellos, sois unos españoles más, enhorabuena. Así que hay muchos comentarios así, Mati, acá en el chat, no puedo pasar a todos, pero hay comentarios muy lindos. Igual les digo a todos, ya que estamos priorizando ahora en el directo, en el vivo de la mañana, tarde, hora de España, nos quedan cinco minutos nomás y terminamos. Los espero a todos a las nueve de la noche, hora de España, para ver lo que estamos viendo ahora, para la gente que no, no, no pudo estar en el vivo, lo van a ver ahora como estreno, y pueden comentar en el chat. Capaz que se sume un ratito Mati ahí, pero ha comentado algo, pero de pasada. Así que los espero a todos a las cuatro de la Argentina. Gracias a Fabián, también presente, a Tomás, Tamargo, Plaza también presente por acá. A ver, Mati, llegamos al final. Nos quedan solamente, que vos me desarrolles, estas tres palabras que te voy a decir ahora, que son pilares muy fuertes a la hora de tomar la decisión de emigrar. Primero, ¿cómo notas la educación social, la gente, la gente mayor, ¿cómo notas la inflación y la seguridad? Bien, en cuanto a la, nombrar justo a la gente mayor, se ve mucha gente de la tercera edad disfrutando mucho la vida. Los parques, las plazas, con gente adulta leyendo un libro, compartiendo una charla, un café en un bar, eso por ahí que no era tan frecuente en la Argentina, mucha gente viviendo realmente disfrutando su tercera edad, ¿sí? Que eso nos llamó mucho la atención, a mi esposa y a mí. en cuanto a la seguridad absoluta, al menos lo que nos ha tocado andar con la tranquilidad total, con dejar las cosas en la playa, en un parque a 50 metros, dejar el coche con tu mochila, con un montón de cosas, absolutamente ningún problema. Y después, ¿cuál me quedó? La inflación. Y mirá, en casi cuatro meses, productos referencia, nos han movido un céntimo. Leche, pan, serva, azúcar, fideos, nada, los pañales mismos, exactamente lo mismo, pagamos cuando llegamos, hace casi cuatro meses, y hoy. Hoy fui al supermercado y compré alguno de estos productos puntuales, de referencia, al mismo valor, exactamente el mismo valor. Eso, eso, eso lo ves, eso te deja tranquilo, que ya sabés cuánto podés llegar hasta el mes que viene. Aunque también descubres lo mismo, ¿no? Pero sabés que no tenés ese problema de levantarte a la mañana. Ah, eso también iba. Sí. Acá en Argentina, no sé cómo se levantaban ustedes a la mañana, si estaban como ya empezando, arrancando la mañana preocupados, si el dólar subió, si la inflación, el riesgo del país, porque viste, acá hoy en día, hasta como, es tendencia. Lo naturalizás, sí, pero lo naturalizás. Lo naturalizás. Sí. Vos ahí, en estos cuatro meses, te levantás con un tipo de problema, que vos decís, pará, a ver hoy si arranco con esto. ¿Tenés algo así o no? No, un poco siguiendo en esta cuestión de la búsqueda laboral, algo que, sí, de encontrar lo que vinimos a buscar, y por ahí va por ahí la cosa, pero sabiendo que es un proceso, y como todo proceso, es una transformación, y esa transformación se va a tiempo, ¿sí? volverían a Argentina, y si volverían, ¿cómo tendrían que estar en Argentina para volver? ¿Volver definitivamente? Yo, sí. No, volver volvería mañana, digamos, de visita y demás. a ver, es muy difícil si volvería o no, no, como te dije, cuando decidimos venir, no nos pusimos una cota de tiempo, ni para quedarnos, ni para volvernos, ni para permanecer, la idea era no tener 60, 70 años, decir, che, ¿por qué no lo intentamos? La posibilidad de tomar la decisión, y no dejar que la vida decida por nosotros, y hacerlo nosotros, ¿sí? Entonces, vamos, lo intentamos, asumimos el riesgo que hay que asumir, y buscamos lo mejor pensando en positivo. Qué bien, qué bien, qué bien. Mirá, bueno, acá llegamos al momento, que es modo gran hermano, Mati, te quiero dejar a vos pensando vos, solo un minuto, para que no te olviden, porque te van a matar, te van a matar Feli, Vicky, me dijiste el otro nombre, Camilo. Camilo, Camilo. Camilo, ahí está, porque yo puse Cam, Camilo, ahí está. A ver, así que pensá tranquilo, que yo, mientras recomiendo, como dije al principio, a toda persona que está a punto de emigrar, o está en España, ya saben, necesitan contratar un tipo de servicios, como comprar, vender, alquilar a corto o largo plazo, sobre hipotecas, permiso de residencia, obtusión del NIE, trámite de empadronamiento, postura de cuenta bancaria, y muchos servicios más, ya saben, empresa que esté certificada, y avalada para poder los servicios, como corresponde, y para eso, hablen con alegría propiedades, justo, Mati, están en Alicante, ellos están en Alicante, en Torrevieja, más que todo, pero también Alicante, Valencia, creo que tienen lugares como Málaga, y demás, pero consulten, saquen todas las dudas, si no, me mandan a mí un mensajito por privado, por Instagram, y los pongo en contacto un poquito más, ahí más, más cerquita con alguno, de algún sector en específico, así que, se los súper recomiendo, y también a los chicos de época de espárragos, para los creadores de contenido, los que quieran manejar lo que es redes, sitios web, y muchos servicios más, como lo van a ver acá abajo en el banner, les recomiendo a Amalia Martín, época de espárragos, ahí les dejo el contacto, la página web, el email, y todo, así que se pueden contactar, y bueno, como digo siempre, pregunten, consulten, todo, todo, pero quédense tranquilos, que son muy buenos profesionales, todo lo que acabo de nombrar, y ahora si, llegó el momento, Matías, de dejarte a vos solo, saludate a toda la gente que quiera mandar el saludo, si hay cumpleaños, cumpleaños ahora también, aprovechá, tomate el tiempo que vos quieras, que te están mirando todos, ¿sí? ¿Me dejas? Dale. Todo tuyo, ahí va. Bueno, en primer lugar, a Vicky, que está detrás de cámara, a Felipe, a Camilo, que por ahí somos los cuatro, que estamos todos los días, bancándonos un poquito en toda esta vorágine que estamos viviendo, y sosteniéndonos entre nosotros, agradecerle a ellos por el acompañamiento, después creo que algo común y que compartimos con Vicky a todos nuestros amigos, a la familia, la verdad que somos lo que nos han inculcado en casa, a cada uno de nosotros, lo que nos han aportado nuestros amigos, todo lo que nos han brindado en este tiempo, si estamos acá, también tiene que ver con todo eso de lo que estamos hechos, y todas las experiencias que hemos tenido en este tiempo, la buena onda que nos han brindado siempre, muchos de nuestros amigos y familiares nos han ayudado un montón, un montón en esta migración, y aún hoy nos siguen ayudando, así que agradecerle a todos, sin entrar en detalles particulares de nombre por nombre, agradecerle a todos, hermanos, tíos, amigos, padres, y demás vecinos, y bueno, también un saludo grande para todos los chicos que hemos conocido en este tiempo acá, y que seguramente estén mirando hoy, así que con eso creo que estaríamos. Ahí estamos, ahí estamos, y acá vas a conocer a una gran persona, acuérdate de lo que yo te digo, te van a quedar como dicen ahí, vas a quedar flipando, porque es excelente, gracias a Juan García, a Vero, a Rosy Chueca, también a Juan Martí, a, bueno, a Facu, a Loli, a Lolo, que debe estar en el colegio como está Luna, ahora mi hija también, a Chies Vela, que nos mira, allá son las 6 de la mañana en California, en Estados Unidos, pero siempre se levanta para mandar un saludito, capaz que después se acuesta de nuevo, porque yo sé cómo es, entonces se acuesta de nuevo ahí con las perritas, que son las hijas, y también le mando un saludo a Raquel, que es la esposa, también un saludo enorme, y un beso, un abrazo enorme para Raquel también, gracias a Belén García, a todos, Alberto Souto, que también vive en el canal, la verdad, Mati, agradecerte un montón por el tiempo, la verdad, espero conocerte el día de mañana, espero que te lo haga tanto, ya voy a ir, y tenemos que hacer, no barbacoa, una parrillita, algo por ahí. Una parrillita, está complicado conseguir lugar, y te llevo un queso cremoso, ¿crees? Vale, dale. Así le ponemos matambrito, cuando hagamos matambrito de arriba, le ponemos. Ahí está. Mati, la verdad, la mejor, muchas gracias por ver también, porque fuiste un seguidor, y viste algunas entrevistas o algo, por el tiempo, y por la amabilidad, por el respeto, y por cómo, y cómo llevaste toda la entrevista, la verdad, que me sentí re cómodo, seguramente la gente también, porque por los comentarios que leí, en estas casi dos horas de vivo, una hora cuarenta, la verdad, muchas gracias a vos, y muchas gracias a toda la gente, pero especialmente para vos, que me diste el tiempo este, y poder entrevistarnos. Dale, gracias, gracias por la posibilidad, por ahí, de poder comentar, y que le sirva a alguien, además de que nos puedan ver, amigos y demás, poder comentar la experiencia, y compartir este trozo de vida, digamos. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Mati, la mejor, para vos, para Vicky, para Felipe, para Camilo, la verdad, le va a ir muy bien, siguen por este camino, está impecable, y acá hay mucha gente, que después seguramente, acuérdate, yo te digo Mati, se van a contactar, van a pegar muy buena onda, y eso es lindo, poder contactarse con gente, con buena vibra, positiva, copada, que uno le sale, tener dos oídos, para cualquier cosa que pasen, es hermoso, así que Mati, la mejor, y contás conmigo, para lo que no hiciste, por lo menos acá. Gracias, y a disposición, para las consultas. Dale, muchísimas gracias Mati, a mejores saludos, a la familia. Nos vemos, saludos. Gracias a todos, los espero mañana, en el mismo horario. Gracias. de que no sea el final, es el principio de una historia que contar, nuevas calles para explorar, soy un libro pendiente de terminar, una nueva canción, de que no sea el final, no sé quién soy yo, no sé quién sos vos, no sé quién sos vos, y hacia dónde voy, mi cifra, mi bandera en el corazón.